segunda toma de el grupo de facebook de pablo primero mariano yo me voy a tener que ir porque tengo una animación y yo podemos ir a la cafetería a tomarnos unas cervezas y ahora invitación en invitaciones especiales de los salensianos dedicado a todos los miembros del grupo de facebook de los salesianos fernando fue nega a ver dos para clase el examen no difícil pero tampoco para bailar encima de la mesa que yo tengo los pelos del pecho como amarilla paraguas a las cinco aquí con tu gordo ya 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 jajajaja quien mas? mmmm gente famosa decirme gente sabina jajaja tenian razon los que duran dos peces de hielo en un weekend de robo david de estopa jajaja jajaja un paseo hacia ningún lugar vamos un rodeo entramos en un bar parecía tranquilo se podía incluso hablar porque aquí unos litros que es todo del bebé eh esa historia que te cuento es como un grito dani martin dani martin y eso es lo que quiero esos todas las mañanas me despierten de esos guapo Benzema de triana ah no que ya directamente Benzema quien mas tenia? que tenia un repertorio tenia un repertorio bien famoso que seria fútbol club la hora que digo el club de 2006 y 2007 va a ir al final de copa del rey con todos sus aficionados que sean unos sevillitas pedimos el apoyo de todos los aficionados de andaluces que vayan al final si o si Juan de Ramos eh bueno para mi es un orgullo volver a Sevilla porque 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 tengo muy buenos recuerdos y para mi es un honor volver a la ciudad LOPERA bueno señores me acuerdo del chico de Nilfong cuando vino al Betis en que éramos un buen jugador íbamos a Europa a la UEFA otros compraban jugadores 20 duros pero aquí esta el Betis luchando por ascender a primera señores tomen ustedes buenas notas eh Manolo Jiménez la mejor táctica la mejor el mejor ataque es una buena defensa PAUSE mhm 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 mhm